Ahora que los jóvenes están en plenas vacaciones y el calor externo a veces no permite que los menores salgan a ejercitarse, ellos podrían estar expuestos a otras enfermedades que pueden ocurrir dentro de las casas. Franco Suichuan, con más. Y así es, Carlos, un estudio revela que el estar enfrente de un monitor por varias horas podría causar problemas de sueño entre los jóvenes. Sin embargo, hay expertos que señalan de que las consecuencias podrían ser aún peores. Unas tres, tres horas, cuatro diarias. Pues, ellos no pasan más de 20, 40 minutos más o menos. El solo apretar este botón basta para entretener a sus hijos por varias horas durante el día. Pero, ¿cuáles son las consecuencias de esta acción? Problemas sociales, problemas de adaptación, de que no pueden conectarse con otra gente, a no ser que sea a través de la electrónica, o problemas de sobrepeso, que va después unido a problemas cardiovasculares, diabetes y problemas en las articulaciones. Es el patrón que el sobrepeso genera en cualquier persona. La televisión, la computadora y los videojuegos son las principales causas de esta epidemia. ¿Pero qué es lo que causa dicha adicción? Estos juegos están diseñados de una forma de que gratifican al chico tan rápido y tan fácilmente. Y si hacen un error, no pasa nada. Se juega de vuelta. Y pueden pasar horas y horas y horas simplemente sentados en un sofá, creyendo que están haciendo acto activo. La obesidad para Costa son uno de los problemas más ocurrentes en Oklahoma. Y es que, en promedio, un joven quema apenas 180 calorías viendo la televisión por tres horas. Es decir, una caloría quemada por minuto. Sin embargo, esa cifra podría ser triplicada con solo ejercitarse por una sola hora. Sí, al parque y a hacer un poco de deporte, a patear la pelota, a jugar fútbol. No es bueno que vean la televisión por más de dos horas. Comemos más, estamos más ansiosos y no quemamos las calorías. Y cada vez nuestra capacidad de quemar calorías es menor. Y lo que hace nuestro cuerpo es mandar todas esas calorías de los nutrientes que comemos a storage, a almacenamiento. Y genera que empecemos a ganar peso cada vez más. Por su parte, las compañías de juegos electrónicos han creado varios sistemas para combinar la actividad física con los videojuegos. Pero los problemas aún continúan. Hace que estos chicos estén cada vez más relegados socialmente. Tras un estudio realizado a 612 familias, la revista Pediatrics indicó que los jóvenes en promedio están enfrente de un monitor unos 72.9 minutos diarios. 14 de ellos después de las 7 de la noche. Por lo que causa en varios jóvenes los problemas de sueño. Tanto la obesidad, el sedentarismo por los videojuegos y la falta de sueño podría implicar problemas psicológicos y retrasar el crecimiento mental de los jóvenes. Por lo que los doctores aconsejan que se tome una medida inmediata. La actividad física va a hacer que nuestro cerebro esté despejado, que nuestro cerebro esté preparado para ser funcional al máximo. Que van a ayudar también a que mejore su capacidad de pensar y la velocidad en la cual pueden reaccionar. Y Carlos, ante la falta de incentivación por parte de los menores en realizar actividades recreativas, expertos señalan que están en los pares en generar esta motivación. Esto por mi parte, por lo pronto vuelvo contigo. Bueno, muchísimas gracias Franco por tu información. El estudio de la revista Pediatrics también indica que los menores que cuentan con un televisor en sus cuartos miran 40 minutos adicionales de televisión por día.